Buenas chavales, ¿qué tal vais? Hoy tenemos una nueva entrega de una serie que en la encuesta que recientemente he hecho mediante YouTube parece que teníais muchas ganas de ver ya. ¿Y quién soy yo para contradecir a mis... su puta madre, 80.000 suscriptores? Hace un tiempo que no miro este contador, parece. Ups. No, ahora en serio, sí que estoy más o menos pendiente de ello y si no mi novia me lo va recordando de vez en cuando, por algún motivo. Y tenía pendiente desde hace un tiempo el deciros que, en fin, como siempre, desde que empecé a dedicarme más a Rainbow, el canal está creciendo mucho. Últimamente en particular dais muchísimos likes en vídeos que no me lo espero, así que muchísimas gracias, gente. Y ya que estamos en el tema de gente, hay mucha gente que últimamente se está metiendo a mi Instangaming y ha adquirido su Season Pass a unos 7 euros menos que la página oficial. Así que, bueno, ya sabéis, si os apetece tenéis el mío en la descripción y todas esas cosas. Pero bueno, sin más rodeos ya, vámonos directos a vuestras 3 ideas del día de hoy que he cogido tanto de los comentarios de la encuesta como de las últimas secciones de comentarios de idea de operadores. En primer lugar tendríamos a Esedone... ¿Es Dan? Es... no sé cómo se dice. En fin, con su operador llamado Buo y de nacionalidad desconocida que va a defender nuestros fabulosos objetivos con unas increíbles 3 puntos de velocidad y una habilidad muy original que consiste en unos auriculares que pueden activarse para agudizar su oído y escuchar a un enemigo o un artiluquio de estos. Aparte debería tener otro en el que pueda marcar un enemigo que esté en rango para sí mismo, no para el resto del equipo, lo cual imagino que es para que no esté demasiado chetado. La verdad es que tu idea me ha parecido súper guay y súper original, al menos dentro de los operadores que habéis propuesto que detecten sonidos. Y en este caso tendríamos un operador completamente centrado en esto, el sonido, lo cual a mí me encantaría, si os soy sincero, ya que considero que este es uno de los aspectos más importantes del juego, si no el que más, y debería explotarse más de lo que se está explotando ahora, sobre todo en cuestión de habilidades. Aún así como siempre ya sabéis que aunque me gusten ciertas ideas no me gustaría que estuvieran muy chetas y por lo que veo a Dan, así es como voy a llamarte ahora, espero que no te importe, tampoco quiere esto ya que se ha preocupado de darnos cifras exactas sobre la duración de la habilidad que será de 7 segundos y del tiempo que deberá pasar entre sus 5 usos por ronda, 35 segundos. Mientras que estos tiempos me parecen bastante razonables yo tocaría una cosita y es que en vez de 5 usos le daría 3 como mucho para que realmente cuente cuándo lo haces y aparte no puedas potencialmente encontrar a todos los enemigos si tienes suerte. Además quitaría la segunda parte de la habilidad que es la de que marque al otro enemigo y sí, sé que esta es la que resulta más potente de las dos, pero para mí como os he dicho antes este operador debería centrarse en el sonido y en tu interpretación de él más que en una marca visual, cosa que ya hacen muchos operadores del juego como por ejemplo Jackal en el lado atacante. Muchas gracias por tu idea Dan, ahora pasaremos a la siguiente que vendrá de Alejandro Franco Correa que nos habla de su operador sin nombre que usará un PP19, lo cual desde luego me gustaría ver en este juego e imagino que a todos los que jugarais a BF3 también. ¡Qué recuerdos de la grapadora! ¡Qué horribles recuerdos de la grapadora! Pero bueno, al grano, ¿cuál sería su habilidad? Pues sería lo que yo he representado con esa aguja en la miniatura, no inyección de adrenalina que esencialmente, esencialmente, qué bien hablar. Buffaría a dicho operador tanto con velocidad como con una reducción de daño que se activaría 15 segundos tras darle al botoncito de la habilidad, lo cual me parece una idea sorprendentemente guay, precisamente porque aunque como siempre balancearía la habilidad de alguna manera, ya me conocéis, esta vez lo haría desde otra parte del operador, el operador en sí y su arma, ya que no queremos que sea un tanque inmatable con un arma dios como Ash o algo así. Es bastante conveniente, de hecho, que lleve un subfusil como la PP19, que puede tener un daño estúpidamente bajo debido a varias cosas, con lo que a cambio de ser super efectivo durante unos segundos tendría que pagarlo con ser débil el resto del tiempo. Sé que no sería el operador más efectivo del juego, ni mucho menos, pero ¡hey! ¿a quién no le gustaría hacer una de estas cargas suicidas de vez en cuando en casual? O en ranked, eso sería lo peor, que la gente lo llevaría a ranked, pero bueno, a mí me mola la idea. Además, por cierto, en vez de defensor le haría atacante para que el buffo tenga sentido, ya que tendrías que cargar hacia algún sitio en concreto, y además el sitio para el operador con su fusil débil ya lo tiene Valky, y con esos músculos que tiene, no me gustaría quitarle el puesto, desde luego. Gracias por la idea, la última del día nos llega de Josephus, que nos propone a Vulture, un operador carroñero cuya habilidad consistiría en poder obtener cualquier habilidad simplemente cogiendola del suelo a partir de operadores muertos. En su idea se especifica que solo pudiera usarse dos veces en la ronda, lo cual está bien, pero nos plantea algunos problemas que a algunos estoy seguro ya se os han ocurrido. En primer lugar, como siempre digo, no vamos a tener en cuenta el realismo en un juego que permite hacer dropshot, pero bueno, mejor decirlo para todo el mundo que lo piense. Personalmente yo veo un problema desde que, en principio, de primeras, tendrías un operador que es básicamente un recluta, y que hasta cierto punto podría depender de que alguno de sus compañeros muriera sin haber usado alguna de sus habilidades. No hace falta que os diga cómo es la comunidad de este juego desde que ha crecido tanto, pero imagino que algunos disparos accidentales se producirían en dirección de algunos compañeros de vez en cuando. Además, si el objetivo es coger la habilidad del enemigo, desde el punto de vista del atacante lo que es más probable que obtengas es la habilidad de un Roamer que caces al entrar, lo cual sería útil en caso de encontrar, por ejemplo, a Ela, pero ¿qué vas a hacer con un Jager o un Bandit, por ejemplo? ¿Y si eres defensor? ¿Qué vas a hacer exactamente con un Fuse, aparte de continuar su misión divina de matar al rehén? ¿Y con Dokkaebi, por ejemplo? No sé, hay casos en los que sí serían útiles, evidentemente, pero centrar todo un operador en torno a la idea es poco seguro, en mi opinión. Aún así, como siempre, dejadme en comentarios si me estoy olvidando de algo, no solo de esta idea, sino de todas, pero bueno, ni que decir tiene que la idea suena bien, es original y te la agradezco muchísimo, Josephus. Y bueno, chavales, eso sería todo por las ideas de hoy. Dejadme, por supuesto, las que se os hayan ocurrido desde el último episodio, ya que ha pasado un buen tiempo, y si os ha molado y podéis dejar un me gusta, un comentario o lo que sea, sería muy de agradecer. Así que nada, dicho esto, me despido. Adiós, chavales.